hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a continuar con el reto que empezó martín calcaño un amigo en argentina sobre el ciclado challenge 2019 entonces comenzamos un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Entonces amigos, si les gustó el video, pues les encargo un pulgar arriba, que comenten y compartan. Y recuerden amigos, el conocimiento se debe compartir. Saludos y nos vemos.